La palabra de Dios es viva y eficaz Cuando la reza, cuando la escuchás, perdón Te llevo hacia adentro y la corio sería así Te llevo hacia adentro Pero no se rían y háganlo ustedes Esa es la, claro, vamos a ver Y la, dice así, te llevo hacia adentro y le hacemos el zarandeo de caderas Eh, caderas, caderas, eh Y después, cuando la escuchás, eh Porque a veces vamos a la misa y estamos como medio dormidos Y no escuchamos Entonces el Padre allá dice ¿Qué dijo la primera lectura? A ver qué Y el Salmo Bueno, ese es un buen método, Padre, le voy diciendo Para que la gente escuche Vamos, a ver Te llevas hacia adentro Ustedes dos no están exentos Tienen que hacerlo igual Es ustedes, eh Bien Quiero verlos El que no lo hace, lo hace acá conmigo Así que elijan Bien No quiero meter la expresión, pero es así La palabra de Dios es viva y explica La palabra de Dios es viva y explica No, 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 no No me hagan trampa Me hacen así Para no hacer el movimiento No, con movimiento Caderas, vamos Caderas, caderas Te llevas hacia adentro Te llevas hacia adentro Te llevas hacia adentro Cuando la escuchas Te llevas hacia adentro Eso Te llevas hacia adentro Eso Te llevas hacia adentro Cuando la escuchas La parte que dice escuchar Tenemos que hacer así Gracias ¿Eh? Vamos Te llevas hacia adentro Te llevas hacia adentro Te llevas hacia adentro Cuando la escuchas Te llevas hacia adentro Te llevas hacia adentro Te llevas hacia adentro Cuando la escuchas Presten atención porque va a ser el canto de entrada mañana La palabra de Dios es viva y eficaz 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 Presten atención acá, ahora Llegaste a los huesos Llegaste a los huesos No se imaginan La primera vez que lo hice en confirmación Se rieron los chicos una semana seguida Y me hacían mejor Pero logré que llevara la Biblia Vean, es lo más interesante Bueno, vamos a ver Llega Perdón Llega hasta los huesos Llega hasta los huesos Y movemos los huesos del esqueleto ¿Cuándo la rezas? ¿Cuándo la rezas? Y es cierto aparte Llega adentro cuando uno la reza la palabra Así que Vamos a ver ahora Llega hasta los huesos Llega hasta los huesos No, a ustedes no les llega pero ni al talón Con esas ganas No, vamos hay que mover el esqueleto ¿Qué? Eso Llega hasta los huesos Llega hasta los huesos Llega hasta los huesos Llega hasta los huesos Cuando la rezas La palabra de Dios es viva y es viva La palabra de Dios es viva y es viva La palabra de Dios es viva y es viva La palabra de Dios es viva y es viva Atención Dice la palabra que hace lo que dice ¿Sí? Y esto es cierto Si la palabra dice que Dios perdona, Dios perdona Si la palabra dice que sana, Dios sana Así que esta parte es así Hace lo que dice, hace lo que dice Hace lo que dice, si la practica Y fíjense que todas las palabras que el Señor nos dice a nosotros Todas las profecías Nunca las tenemos que dejar caer por tierra Porque son palabras de Dios Tenemos que anotarlas, rezarlas Y cuando andemos en tiempos malos Acordarnos que eso es una fuerza que nos dice el Señor Y volver a eso Y volver a eso Volver a ese tiempo de consolación Donde Dios nos habla Hace lo que dice A ver Hace lo que dice Hace lo que dice Hace lo que dice Hace lo que dice Si la practica Hace lo que dice Hace lo que dice Hace lo que dice Hace lo que dice Si la practica La palabra La palabra de Dios es viva y es viva La palabra de Dios es viva y es viva La palabra de Dios es viva y es viva Te lleva hacia adentro Te lleva hacia adentro Te lleva hacia adentro Y ahora se lo vamos a decir al hermano, y le hacemos el movimiento de cadera y todo, para que nos crea. A ver, a ver. Te llevas hacia adentro, te llevas hacia adentro, te llevas hacia adentro, cuando lo escuchas, la palabra de Dios es viva y eficaz. 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 La palabra de Dios es viva y eficaz.